Soy el mejor y nadie me puede ganar. Aquí voy. Voy a hacer una carrera y juro que te gano. Soy el mejor. Nadie lo hace mejor que yo. Mira cómo lo hago. Soy uno de los saltos más grandes. Mira cómo lo hago. Nadie me puede ganar. Soy el mejor. Y aquí voy. Nadie me puede ganar. Porque soy el mejor. Y que este truco no lo sabes. ¡Vamos! Sí, es muy divertido. Hola chicos, ¿qué hacen? Estamos haciendo unas carreras en las vías del tren. Sí, es demasiado divertido. Pues me alegra que se estén divirtiendo, pero tengan mucho cuidado. Porque las vías del tren pueden ser muy peligrosas. ¿Entendido? Sí, claro. Sí, mira mi truco. Es muy divertido. Sí, aquí vamos. Somos los mejores amigos. Amarillo, por favor. Amarillo, por favor, no puedo. Estás atorado. Déjame te ayudo. No puedo. Oh no, aquí viene el tren. ¡Ven! Voy a buscar ayuda. ¡Blanco! Necesitamos tu ayuda. Amarillo, ¿qué pasó? ¡Vamos rápido! Azul se atoró. Y viene el tren. ¡Vamos rápido! ¡Azul! Encontré ayuda. Amarillo, tú empuja y yo jalo. ¡Ok! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo hicimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh no! ¡Rompimos las vías del tren! Rosemary, ¿nos podrías ayudar? ¡Sí, claro que les puedo ayudar! ¡Justo a tiempo! Eso estuvo muy cerca. Por favor, tengan mucho cuidado y en las vías del tren no se juega. Es muy peligroso. Tienes mucha razón, Rosemary. Muchas gracias por ayudarnos. De nada, fue un placer ayudarlos. ¡Adiós!